Están haciendo rápidas, todo el rato rápidas o tirando los humos de fuera o rápida rampa rusos arriba todo el rato igual a ver si se me dan si vosotros también pedazos Walfan Walfan han pasado ya vamos por secreto Norux si, gente para B tienen que estar abajo ya, si ganamos doble rápido tengo la flank mágica go arriba en el silo buena, tiene que haber otro bajo a tu izquierda doble buena ha visto la puerta a tu izquierda buena gracias no te creo, no te creo buena buena liadita, liadita claro que había una izquierda en la izquierda Walfan, hay hay antes de continuar con el vídeo tengo que hablaros de Skim Baron Skim Baron es una página web de compraventa de skins por dinero real yo he usado esta plataforma también en el pasado y he vendido mis propios skins en la web es totalmente fiable y a diferencia de Steam aquí te puedes mandar el dinero a tu cuenta bancaria puedes comprar skins por dinero real que siempre te sale más barato que si los compraras en Steam incluso también puedes vender tus propios skins por dinero real por si te hace falta mejorarte el PC por ejemplo, gracias a ellos estoy haciendo una serie de sorteos para todo el mundo que esté registrado con el código de line que lo tenéis en la descripción y una vez que leéis al código de line es tan fácil como loguearos con Steam para estar registrados en la web con mi código cuando este vídeo llegue a 1000 likes voy a poner un comentario en el vídeo con un código para que canjeéis en la página web y os compréis el skin que queráis para canjear el código es tan fácil como darle a vuestro perfil aquí arriba, darle a my account y en vouchers poner el código que yo ponga en el comentario y luego darle a deposit totalmente gratuito el código de line para que os compréis un skin o varios, lo que queráis ya sabéis chavales, podéis usar skin baron para comprar y vender de la forma más sencilla en el caso de que queramos comprar un skin es tan fácil como elegir el skin que más nos guste darle a up to cart aquí arriba se nos pondría en el carrito le daríamos a check out y pagaríamos con la forma de pago que más nos interese y por otro lado lo que queremos es vender un skin lo tenemos tan fácil como darle a sell y elegiríamos nuestro inventario de Steam de Dota 2, de Team Fortress, de Rust y elegiríamos los skins que queremos vender sería tan fácil como darle bueno, marcar la Desert Eagle aquí arriba podríamos mover y elegir un precio y le daríamos a create offer y ya estaría a la venta en la página web así que ya sabéis, deja tu like regístrate con el código de line y os pongo el código en el comentario thank you skin baron, thank you no sale nada no sale nada me quedo con Wolfang me quedo con Wolfang vale quédate arriba Suso, mírate fuera también si puedes vale, uno hacia Bajosniper viene desde ahí, desde ahí Norux creo que tengo uno aquí estoy contigo, Wolfang, tranquilo Bajosniper yo tengo Bajosniper, mírate arriba Suso vale buena Wolfang alguna vez tenía que salir ese Ruz uno arriba uno bajo el Nipper uno bajo el Nipper uno bajo el Nipper detrás de su tejado creo arriba, ahí ¿sabe el Norux? si, si, si así lo hacemos nosotros el Nipper, el Nipper ya mira mírate tu, Snipper Snipper tuyo yo lo tengo, yo lo tengo Snippers es tuyo bueno ojo caseta, no veo me cambio veo no veo nada ya veo yo yo tengo rampa, tiene que estar ahí ha salido calma, calma, calma estoy llorando ¿se puede bajar? no no joder que mexicano pinche estoy siempre mirándome así que no te veo izquierda no, no vas jugar tú solo yo te hace un humo, vale, en primera si me voy a apoyar arriba me tira en flash humo pinche wey volaste acércate al humo wallfang al shift acércate 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 vale deflación wallfang gírate ahí va quédate en rampa suso quédate en rampa entran pasa uno muerto otro otro va a salir izquierda puede pasar flipi le da vale sigo activo estoy jodido suso tres tres van a entrar rampa es para b no no puedo piquear más si entra en rampa para abajo quizás hay dos tocados mínimo eh hay dos tocados mínimo eh muerto no veo eh, tengo la bomba aquí si en el tubo se tira por tubo va para la larga para la izquierda para la izquierda para la izquierda no necesito una gota es que la orilla Yo tengo, yo tengo Arriba, rápido Bus arriba Bájate, Wolfram, bájate Main, 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 no ha salido uno, Main, tú loco, ¿qué haces? No veo, no veo, no veo No lo veo, no lo veo Fuera no veo nada tampoco Buena, muerto, la Wolfram abajo Main, muerto Abajo otro Bomba down el Main, ¿no? Abajo, abajo la bomba No, bomba no En el humo En el humo de rampa aquí ¡Está conmigo! Aquí hay uno, eh Meto peña, le pillo peña el humo Está en tubo, en tubo el último Último tubo, has hecho fija, what the fuck ¿A dónde va? Te meto humo en deco ¿Vale? Juega sonido Sube, ha salido Buena Que locura, no Que locura, no Que locura igualmente, eh Bueno, más o menos No veo nada en metal, eh No se baja Una aquí, por allá ¿Pero está aquí? Una flash fuera me tiran también Ojo Main Bomba Uno Main Os quiero entrar otro Main Otro Main Buena Main Main, el último ¡Vamos! Bueno, bueno Ahí estamos No tengo utilities Yo no tengo valor Yo te puedo tirar, eh Te podría haber tirado, Popperin Si me ibas a pedir Ojo, arriba, rápido No veo, no veo, no veo Arriba, rápida Arriba, rápida Arriba, rápida ya Más, más, eh Voy para Main Aguanta, Popperin Tengo flash para ti cuando quieras Uno Main Me muero, me muero, me muero, me muero Tengo flash para ti cuando quieras Ahi, me llame, me llame, me llame Una, no llame, dentro yo Uno, eh, el ducto, ducto y, derecho Contaínez Te da uno en el side Me mata Me no lo va a matar Me quede flasheado dos horas Me colé por los humos, tío, lo hice bien Pero voy a parar a ser ruso arriba y ahora Compro, puedo tirar unas famas Tiro unas famas ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Esuta ya! ¡Puedes salir muy rápido! ¡Apoyarme! He hecho pica Dos más Sí, güey, no me acuerdo bien Pero ahí veo Según yo, lo tiré, según yo Vamos, caseta, vamos, caseta En silencio No, nada, cerca Dos, dos, dos Y en la caja otro Y arriba, en la caja otro Y arriba, en la caja No sé dónde está, por atrás quizás Por fuera no lo veo O sniper por atrás Arriba Uy, bueno, bueno La ha mandado para el log Si es que estoy eléctrico con las pistolas Pero somos cuatro o cinco jugando Somos seis No, porque solo se escuchan a cuatro ¿A Wolfhand no se lo escucha? No No H de cola quizás Uno roja ya Creo que está la caja roja detrás Sí, sí, Wolfhand, te lo estoy diciendo Sí, tío Y me pega dos balas de USP, tío Tienes, vamos Vamos a romper No fiarme, es que es detrás de la caja roja No Bueno Es ganable, es ganable Lo peor de todo es que me pega a mí dos balas de USP también, tío No me jodáis Deco, al abierto Desinstalo No, me la meto en el DJ No jodas Uh, tío Desinstalo Desinstalo NT Buena, tío, buena Si hubieras tenido un M4, tal vez ganabas La ronda la hemos perdido nosotros por fuera, tío Con una contra una USP ¿Cómo nos puede matar a dos, tío? Y yo con... Pues que... Hay una caja roja en mitad de fuera Solo hay una Le pego una bala de fuera Una bala a mis cojones, tío Una en hangar con AWP ¿Flash esa? ¿Por qué la tiro mal también? La flash esa, tío AWP rampa, ¿queréis comerla? Se me queda arriba de la caja azul, creo ¡Soy gilipollas! Me estoy calentando Y no es porque tenga calor Que también Muy tocado en rampa, muy tocado Y tú voy a muerto ¿Y ese? ¿Loco? ¿Se tragó todo el puto cargador? ¿Cuánto te sale ahora? A ver ¿Cuántas? ¿Te ha quedado claro dónde está la caja? 96 en 4 No, pero avísame, cabrón Caja azul de fuera, una BP En culo, en culo abajo 1 hangar y otro en secret 2 fuera Hangar y secret 2 fuera Tense Nadie te cubre arriba Tense O sea, nadie te cubre fuera Vale, main mio Main Vale Main, main, 2 2 main Tome ya Me puso Vale, cerca, cerca Está atravesando a mi Calma, calma Calma, suyo Bueno, buena A jugar con el Norux Tiene que saber si salir, si aguantar A ver si lo puedo matar Lo mato, creo Rampa, lanzan 2 3, otro más, otra izquierda Entro main Main Caseta Ahora que Ahora que cabrón Matarlo, está revintado Buenas Ahora que cabrón ¿Eh? Voy a tirar Voy a romperme Si quieres te digo como lo tienes que tirar Vale Casa azul, de fuera uno Uno muerto nada Uno contra dos Creo que estaba en angar Si está 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 en angar Si hubo mi Fuerto nada Bueno Esa eh AWP fuera, lo cazo yo A limpio, a limpio Toma, toma Ya se las pegó Joder, pero bueno Bajo el nipper o el nipper Bajo el nipper o el nipper Juraría yo Lo tenemos todo full control Full control, también es una frase tuya ¿No? Full control ¿Dónde está? Litiadísimo, a muerte Eh, abajo, hell ¿Abajo? ¿Dónde? Hell Eh, o sea, ahí Ayuda Vamos, eh Estos cristales Cristales Yo juego en inglés, no dicen eso Bueno, lo muteo mayormente también Creo que la que tiré es buena Creo que ya es buena Es la clave ¿Qué siento, doctor? ¿Buena? ¿Buena? Arriba, limpio Ah, limpio Caseta limpio Buena Buena, buena Boa, boa Mucho boa Bonito Mucho bueno, mano Mucho bueno, mano Es mucho fácil Es mucho fácil Juega bonito Eh, Tense ¿A ti te gusta La macoña? La macoña, sí La macoña Mucho, mucho macoña Mucho macoña, manito Mucho macoña, mano Mucho macoña, mano Vamos, abre Voy tranquilo Ok, voy tranquilo Le he dado, le he dado, creo Lo mato con la pina, quizás La caja, la caja del final ¡Uy, golfa, la doble! Esa ahí Tiene UG Tiene UG Me ha rentado Lo he sacado, lo he sacado Abajo, abajo Bueno, vamos, para abajo Lo he sugero y entro Está ahí, está ahí Ah, limpio, ah, limpio Esto se va Ah, limpio Te cubro, te entero Uy, en secreto Que has matado, man En secreto En secreto no En secreto no No, 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 no Sí, DJ ¿Qué va a pensar ahí? Me ha dado tiempo a disparar por poco Te miro a dense, eh Te miro a dense ¡Gostosa macoña, manito! ¡Eh! 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 ¡Tío, me cago en ti! ¡Eh! 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 He visto S de aquí me he liao' Tío, disculpa Entra para B, eh Ha hecho un cortocircuito a la cabeza Estamos bajando, chavales Tengo tubo, tiro la flash mágica y limpio side Otro más Uno mini Creo que main 1 El humor era al revés No sé dónde está el que falta Nuestra base quizás ¿Dónde? ¿Dónde? En rampa Un subnormal Me dispara Yo tengo aquí a un green en rampa Green, green, guayo, pero en green No lo veo en rampa, no lo veo No lo veo en rampa Oye, Walfang ¿Qué haces? Oye, Walfang Dígame usted Buena tula No, no, no es buena No es buena No es buena, es tulita ¿Es tulita? ¿Dirías? Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo No, 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 no Cabrón, eh, fuera Yo que parás ¿Ves ahí arriba? Ah, fuera, fuera en azul A tu derecha, creo Estaba ahí a tu derecha En la hangara Es una hangara entonces Ah, vale, vale No puede estar No puede estar Te tiro una flat, te tiro una flat Que buena, que bueno Que bueno mi Pokémon que me ha salido Ay, 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 se mato Ay ¿Eso ha sido? Buena Está en... Bajo Que cabrón Que cabrón Mira, 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 mira Que cabrón Eso no ha salido bueno, eh Ay, el azul Rampa cerca Avanza a lobby Saben que no estés ahí Muerte, golpan Hay dos Hay dos, hay dos Muy, muy malo Vamos, que todavía quedao una rondita Ahí va, me da con el enrique Arriba de punto, inside, arriba de punto inside ¿Dónde está? Esto no está ganado Ya tenemos dinero, vamos a darle focus Si, si, te mato a ti, ya Es que yo no sabía que queréis hacer un rosa arriba Si, si, te mato a ti, ya Es que yo no sabía que queréis hacer un rosa arriba Está cegado, está cegado, está cegado Vamos, bueno, bueno Afuera uno AWP Fui DJ Ankar uno con AWP fuera, si Uno ya abajo por bench, vale Vale Me va a quedar close Vale, yo oscilo Mejor DJ, mejor DJ Vale, vale Cuidado, cuidado, tienes aquí, eh Yo he chequeo Dikon, yo he chequeo Dikon Checame rampa Vale Uno secreto por aquí, tienes cerca ya Rampa Vale Aguantad, aguantad como estáis Teco uno Ganéis la ronda Salieron Desde abajo Desfixan La bomba, la bomba No, tío, no No sé dónde está el pavo, tío Fuera abajo Cuidad los paletivos Uno main, sí, seguid vosotros Seguid, seguid, seguid ¿Qué hace este tío? Seguid 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 Abro yo, sai Bajan tubos, cara, ¿no cubrís tubos? Sí, no puedo Estoy cobrir dando Claseo una Salgo Arriba nada No deco Oscuro limpio Tubos ya, bajan tubos Gente rampa Buena Muerte uno tubo Bajo uno tubo igualmente, eh Estoy yo Cuidado Rampa con AWP Vale A lo mejor guarda, eh, para la última Creo que se va a guardar, sí Voy a intentar quitarles, eh Voy a intentar quitarles Yo también, va Cuidado la bomba, chavales A lo mejor está en su base el otro WP A lo mejor está en su base el otro WP Tengo un WP Rampa Caja de rampa, caja de rampa Caja de rampa Buena Lo metí chola, creo Sí, sí Lo escuché Muerta, muerta, muerta Muerta Buena Vamos Dale, no disparés, atrás Buena Bien, bien, bien Buena Planto yo, eh Vale Bajo uno tubo ya, tubo ya Tubo ya, tubo Ya, están tubos Sí, 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 están Que traen, que traen Deco, cabrones No es Está ahí, lo joder Con Hazme tiempo, bajo si quieres Hazme tiempo No pueda Tomas No. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Que buenísima, tío! Buena, papá Es que has entrado tan rápido ¿Sabes? Y yo digo... ¡Va por vosotros, jugadores! ¡SIMALO! Combinación de Snoruk, Wolf and Killers 3 de 3 Muy bien, muy bien Combinación de Snoruk y Wolf and Killers 3 de 3 ¿Han visto, eh? Como se sube a tu carrito, paps ¿Eh? Vais en pack ahora Ahora vais en pack ¡Suscríbete al canal!